Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida de Agenera Rápido con Comentarios, jugamos contra ese subierto, contra el que nos acabamos de dejar la dama, e4, e5, voy a jugar este alfil c4, que a menudo juego en partidas lentas, caballo f6, caballo c3, aquí puede jugar caballo por e4, lo juega, y aquí la idea es no tomar en e4, que me juegan d5, sino jugar dama h5, amenazando un mate en f7, tiene que protegerlo caballo d6, es lo habitual, me retiro, aquí me están tocando el alfil y dama e7, si lo juego caballo d5, ¿dónde va con la dama ahora? dama e7 no se suele jugar, se defiende e5, pero con caballo c6, por ejemplo, ahora si viene a e6, pues tengo este doble, juega g6, si juego dama f3, no estamos en una situación parecida, sigo tocando la dama, podía jugar caballo por dama, g por d, y entonces pues tenía los peones un poco feos, ah, retira la dama porque f7 está defendido, claro, bueno, pero esto sigue siendo muy bueno para mí, ¿no? este jaque, ¿qué hace su rey? Tiene que venir a e7, y ahora, pues por ejemplo, d4 para alfil g5, está pensando también caballo e4, caballo e4, amenazando tomar en d6 y entrar en f7, pero este d4 que amenazo la simple, que es tomar aquí, y la un poco menos simple, que es alfil g5, me viene caballo d4, ah, pero creo que tiene problemas aquí, ¿no? Si caballo por d4, aquí pensaba jugar caballo e4, jaque, si solo le tira e8, tengo caballo por d6, jaque, y entro luego en f7. Tiene algo más, tiene f6, pero entonces entro con la dama mismo, y también se gana, ¿no? Esto debe ser ganador. Si el rey se mueve solo tiene e8, y ahí tengo caballo por d6, jaque, y dama por d7, mate. Y si juega f6, pues juego dama por f6, jaque, rey e8, y dama por d8, mate. Por lo tanto, abandona. Bueno, en la partida anterior me he dejado la dama contra este jugador, pero bueno, ahora se la he devuelto, ha sido él el que ha jugado mal. En esta posición, esto se llama variante Frankenstein Drácula, y de hecho hay un mini repertorio en el canal para jugar contra esto, tanto con blancas como con negras. Juega caballo por e4, dama h5, caballo d6, me retiro, y ahora caballo c6. Al fil e7 veo que también se juega. Al fil e7, simplemente al fil e7 dejándome que tome el peón si quiero. Bien, esto es una posibilidad, porque yo creo que lo más conocido es caballo c6, y ahora viene caballo b5, con idea de que no se puede tomar este caballo porque viene mate. Entonces aquí ahora g6, dama f3, y ahora caballo f5 creo que no es lo... Bueno, f5 me suena más, sí. f5, yo voy por d5, y ahora viene con la dama a e7 o a f6 para defender f7. Y aunque me puedo comer una torre en a8, resulta que el negro se ha quedado con el centro y va a tener sus piezas muy activas. Es una posición muy complicada y como os decía, hay un vídeo en el canal que la analiza y da algunas ideas. En fin, gracias por ver el vídeo y hasta la siguiente partida.